En agosto de este año presentó el proyecto de ordenanza municipal que previene y sanciona el acoso sexual en mujeres y niñas en espacios públicos. Sin embargo, tras algunas observaciones ya subsanadas, a la fecha el Consejo Municipal no lo aprueba. La regidora Lisset Ruiz espera que se haga antes que culmine la actual gestión municipal. Particularmente, si bien es cierto, está en manos de la comisión, pero de no aprobarse, yo creo que los regidores entrantes, pues nadie se puede oponer. Más aún sabiendo que actualmente a nivel nacional 18 municipalidades tienen este proyecto de ordenanza aprobado y Trujillo como provincia no lo tiene. Tanto mis compañeros, mis colegas varones, como también las mujeres, obviamente a apoyar algo que va en beneficio de muchas mujeres, niñas de nuestra ciudadanía. ¿Pero qué establece exactamente esta ordenanza en cuanto a sanciones para quienes la infrinjan? Todo establecimiento tiene que tener un letrero donde indique que se prohíbe el acoso sexual en espacios públicos a través dando a conocer, en este caso, mi proyecto de ordenanza. Eso es, para aquellos que no tengan y que incurran y no pongan ese letrero, es el 50% de la UIT. Y para aquellos que realicen, en este caso, acoso sexual en espacios públicos, es el 80% de la UIT. Ruiz Julián dio a conocer que en reiteradas oportunidades conversó con sus pares para que tomen en cuenta su aprobación. Incluso, señaló, tuvo que mantenerse firme ante la negativa en un primer momento por un excompañero de su movimiento político para resaltarle la importancia de la aprobación de esta norma contra los acosadores callejeros. Gracias.